Soy José Narro Céspedes, senador de Morena, representando a mi estado, al estado de Zacatecas. Me da mucho gusto saludarlos y comentarles que hoy vamos a iniciar el proceso de debate sobre el tema de la agenda legislativa. Pero hay temas muy importantes como es el derecho a la consulta, como es el derecho a la revocación del mandato para los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones y con sus compromisos con la población. Está el tema también de modificar el artículo 127 constitucional para el tema de los salarios máximos. Está el tema todavía en curso sobre las facturaciones falsas. Es buscar que este tema que ha estado ligado con un problema de delincuencia organizada sea sancionado con firmeza y logremos erradicar este gran mal también que ha carcomido a nuestras instituciones. También está el tema agrario, lograr que tengamos una derogación del artículo neoliberal salinista del 27 constitucional y hacer un nuevo marco jurídico agrario que le haga que el ejido y que la comunidad sean sujetos de derecho, que es muy importante y que en ese sentido sean parte de los sujetos para el desarrollo, que es fundamental. Entonces, está el tema también en la Constitución, la fracción 20 del artículo 27, de lograr como una prioridad del Estado mexicano la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, que es fundamental. Y para eso se requiere también darle vida al planteamiento de la necesidad que contemos con una reserva estratégica de alimentos como un tema fundamental. Este es el tema indígena, modificar el artículo 2 de la Constitución para lograr que los pueblos indígenas sean sujetos de interés público, sujetos de derecho, que es muy importante que fueron parte de los compromisos que los gobiernos neoliberales no cumplieron con el EZLN y que es un tema que sigue estando pendiente y que es muy importante que se cumpla. El derecho a la alimentación también es fundamental. El derecho humano al agua es otro tema también muy importante que debemos de legislar para que no sigamos con leyes que no tienen leyes reglamentarias y que podamos garantizar este derecho para los mexicanos. Y bueno, decirle a los zacatecanos que vamos a cumplir nuestros compromisos de hacer todo nuestro esfuerzo para sacar a Zacatecas y a México adelante, que vamos a cumplir nuestro compromiso con Zacatecas para que Zacatecas se integre al desarrollo nacional, para que Zacatecas tenga la paz y la tranquilidad que nos han robado con el gran problema de la inseguridad y de la violencia que ensombrece los hogares de los zacatecanos. Que Zacatecas logremos avanzar hacia nuevas esferas del desarrollo, del empleo productivo y del bienestar de nuestra gente, que es muy importante, combatiendo la corrupción, logrando gobiernos austeros e impulsando también el combate a la impunidad y el combate a la delincuencia que han vivido, que han vivido en un sistema de mucha impunidad y con la falta de la aplicación de la ley. Un gran saludo a los zacatecanos, estamos con ustedes y estamos con la gente del campo de México y estamos con la Cuarta Transformación.